hola muy buenas a todos bienvenidos a más un vídeo aquí en edición pro videofoto hoy les voy a traer más un vídeo de corel pen shop pro 2022 ultimate bueno hoy les voy a enseñar a hacer un bouquet y normalmente cuando hay mucha gente que tiene el 18 55 y cuando tenéis una micro 4 tercios viene con 14 40 si no me equivoco y normalmente tenéis una apertura de 3.5 a 3.5 normalmente no consigues hacer un buen desenfoque a no ser que tengas zoom bueno pues aquí tenemos la oportunidad de hacer un bouquet que es parecido al desenfoque gaussiano cuando yo empecé a utilizar el photoshop cs3 que aplicábamos mucho al desenfoque gaussiano pero aquí todavía queda mucho mejor yo lo vamos a ver lo voy a compartir con vosotros bueno luego después si queréis dejar un comentario para que me digáis que que vos parece del programa bueno para ello voy aquí a ajustar y me voy a buscar aquí inteligencia artificial y voy en modo retrato artificial esperamos que se cargue ahí está aquí lo ha hecho bastante bien detectó aquí el sujeto y en este caso yo lo que voy a hacer normalmente vamos a ver aquí y voy a aumentar el tamaño del pincel un poco y lo que voy a hacer es pasar de aquí por los pelos aquí no tengo miedo a darle porque esto es para simular justamente el desenfoque y ahora lo que vamos a hacer vamos a ver que pasa vamos simplemente aquí estoy ajustando los bordes voy a meter un poco de fundido voy a meter un poco menos ahora le damos el siguiente y ahora como podéis ver el antes y el después ahora aquí desenfocar podemos le dar un poco menos si queremos invertir podemos invertir no es el caso y aquí vamos enfocar un poquito más aquí tenéis la forma de apertura y eso ya después vosotros vosotros tenéis que elegir ya el borde el borde de fundido normalmente aquí lo podemos ajustar rango de aumentar y reducir área de enfoque bueno entonces aquí le voy a dar un poquito menos bueno entonces esto aquí es una cuestión de ajuste pueden ver el antes y el después entonces el sujeto quedó bastante bien resaltado de hecho es lo que buscamos bueno si queremos desenfocar mucho como un grande bouquet no se lo metéis al 100% como pueden ver bueno yo aquí por ejemplo ya he para gustos pero lo que pasa es que yo creo que dentro de lo que acaba hoy en día en vez de comprar una lente para hacer bouquets porque claro hay mucha gente que no tiene dinero para comprar una buena lente o simplemente no quiere gastar una lente para hacer bouquets y sobre todo cuando es aficionado y no tienes el dinero o tienes el dinero y no quieres gastar una pasta para poder hacer este tipo de trabajo bueno aquí con este programa lo puedes hacer y lo haces bastante bien yo creo que está bastante bien después es una cuestión de ajustar un poquito mejor porque no se queda mucho encima del pelo bueno para eso ya es la cuestión de ajustes y eso ya al gusto de cada uno bueno si no estás suscrito yo te pido una suscripción porque eso me va a ayudar a impulsar el canal y también te va a ayudar a ti porque yo voy a traer más vídeos como este para que puedas mejorar tus fotos y poquito a poquito vayas conociendo un poco PaintShop Pro porque yo creo que es un programa muy interesante y es un programa barato como yo he dicho en varios vídeos yo no soy una persona que defiendo Corel o que soy aficionado a Corel no yo soy una persona que me gusta los programas que tengan buenos resultados profesionales y que no custen mucho dinero y aquí es lo que yo quiero mostrar a vosotros que hay formas y alternativas baratas con muy buenos resultados bueno dicho esto si te gustó el vídeo pues un like y suscríbete a nuestro canal y hasta el próximo vídeo muchas gracias